Hoy, en Medium Películas, que no hay que ver antes de morir, La Sole y la Guirucho, el crossover inesperado. Esta versión local de quien engañó a Roger Rabbit nos cuenta la historia de Negrus y Cachavacha, que quieren boicotear a la Sole porque le tienen envidia. Y como todos los personajes, no sabemos por qué están en San Luis, aprovechan la oportunidad para hacer una sutil propaganda turística. ¿Cuál imponentes y añosos ejemplares de Aguaribay? ¡Miren ese palacio de cristal! ¿Qué es? Son las terrazas de Portezuelo, un monumento al ciclismo. Esta catedral fue construida en el año 1883. Y como esta película es un infantil, está llena de escenas con las cosas que a los chicos más les gusta. Clase de Historia. Miren la estatua del coronel Pimplex. Fue quien ayudó al general San Martín en la campaña al Perú. ¿Qué labrá con poeta? Un tal Frank Schubert, al man, en el año 1825. ¿Al cabildo hemos llegado? ¡Qué maravilla! Sí, un cabildo. Como el de Tucumán, pero en San Luis. Inexplicable. Tan inexplicable como esta escena donde Carlito Balaz le hace publicidad a unos ventiladores. El coreano, aquí está, igual al hermano. Sí señor, aquí está. Esta tiene garantía por tres años. ¿Y usted cuál me recomienda? Todos, todos. Y es uno mejor que el otro. Ni los técnicos lo han tocado esto. O como esta escena donde la Sole para pelear con Cachabacha se transforma en una guerrera a lo Kill Bill. ¿Con qué kung fu a mí? Dame ese poncho. Un recurso que no vuelven a usar en toda la película. El que sí usan, y varias veces, es el recurso de poner a cantar a la Sole. Porque no tiene uno, ni dos, ni tres. Tiene siete momentos musicales. Y con tanta canción se les terminó el tiempo de la película porque en un momento cualquiera, porque sí, y sin que se resolviera nada de la trama, termina. Rarísimo todo. Como esta escena donde la Sole pareciera que quiere mover las medialunas con la mente. Estos fueron algunos de los motivos por los cuales no tenés que ver la Sole y el Girucho. O sí, Buffy. Si te gustó esto, me gustealo y compartilo. Y acordate de seguir a Mujeres por todas sus redes sociales. Hasta la próxima.